¿Qué es la comida de verdad? Son reales No pidió gasolina, pidió agua Pasan las mil y una Para traer la mercancía y el producto hasta La Habana viaja Miren el mercado ¿Qué es la comida de verdad? ¿Qué es la comida de verdad? ¿Qué es la comida de verdad? Ahorita vienen más caras Ah no, por acá hay Miren por acá hay Y sufren tremenda represión para llegar aquí a través de los productos Serán de la derecha o de la izquierda pero llegan y se esfuerzan Tremendo valor tienen ustedes al cruzar toda la frontera esa que le quieren quitar la mercancía Ustedes si son guapos de verdad Guapos y ¿Sabes lo que es buscar la frontera que te quieren quitar la mercancía de Mira Mira Son guapos de verdad Los que no hablan porque imagínate tú Le van a hablar Para que le quiten hasta el carro Si hablan le quitan hasta el carro No hablan más porque imagínate tú Mejor es que estén callados para que mantengan su Su linaje por bajo perfil Ninguno habla Y así son todas las madres cubanas Tú le preguntas ¿Qué van a celebrar en el Día de las Madres? Ninguno habla Le preguntas ¿Qué crees de lo que pasó en Calmanera? Nadie habla Claro que no habla Por tanta represión y tanta tiranía que hay Mira Eso se llama la supervivencia Ahorita va a haber ni piedra ni palo Ahorita no va a haber nada Ni maní No va a haber nada, nada ahorita Nada de nada Para que no se dejen engañar Que todo es una mentira y un engaño Lo único que hay es represión Represión y más represión Son unos c****** que cruzan todas las fronteras A mecánica Porque todo es una mentira Porque no hablan caballero Ni van a hablar porque tienen miedo A loco No va a que después un Su comida De ellos y de sus hijos Va a estar perjudicada Pues mira A pasar hambre Hambre todo el mundo Pero hay que hablar Esta es la verdad Esta es la verdad Gracias por ver el mundo ¡Oh! Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video.